¡Alright! Mis queridísimos traders, vamos a comenzar sin más dilación la sesión de hoy, la primera sesión de hoy, operativa en vivo de la sesión americana, New York Stock Exchange. Estamos haciendo la apertura, vamos a analizar la apertura del NISE, el exchange de Nueva York, la apertura de la bolsa americana que ha abierto hace un ratito. Voy a compartir la publicación para que vaya entrando más gente. Un momentito, por favor. ¡Listo! En vivo y en directo. ¡Alright! ¡Vamos a comenzar! ¡Let's go! Vamos a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de operar y hacer trading. Por favor, no operar un dinero ni invertir nunca un dinero que necesitéis para cosas importantes de vuestra vida. Tener en cuenta vuestras circunstancias financieras. ¡Importantísimo! La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. ¡Let's go! ¡Oh! Bienvenidos amigos míos, bien hallados. Primero de todo, saludar a mi queridísima familia Trader. Buenas tardes. Luis, Freddy, Jesús, Alejo, Alejandro, Alberto, Brian, Daniel, Eduardo, Felipe, Giancarlo, Luis, Anthony, Jesús, Marcella, Alberto, Ángel, Doña Lita, Fernando, Juan, Freddy, Ángel, ya lo he dicho. Ando corto para un dólar al descuento. Freddy, ahora lo vemos, no entiendo por qué tenéis esa manía, no lo entiendo. No tiene mala pinta, pero no quiero decirte nada. Saludos, Luis. Puede pasar cualquier cosa, Freddy, no me hagas caso. A Piaro, Juan, Ángel, a Libra, el Euro están dejando cosas buenas, así es. Hola, José, Fernando, buenas, Master, no, pero hoy voy de viaje. Te estaré viendo mientras tengo Wi-Fi. Ya sabes, soy un fiel seguidor, bla, 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 lo sé, Fernando. Bienvenido, sé que ves los vídeos. Muchas gracias, Giancarlo. Dice Carlos, buenos días, hoy quiero darte las gracias por todo mi cuenta. La semana pasada estaba en negativo por temas falta de disciplina. Y ya está en positivo cumpliendo mi plan de trading. Muy bien, Giancarlo, me alegro mucho. Hola, Abraham, un saludo. Nos manda saludos desde Ciudad de México. Dani, Paul, César, Alejandro, Alex, Kiko, Jota, Sammy. Saludos desde México, os los devuelvo desde España. Hola, Mila. Hola, chicos y chicas, bienvenidos, bien hallados. Pido disculpas por la sesión de esta mañana. He conectado cuando he podido. Quería estar a las 2 de la tarde, pero era imposible. He conectado cuando he podido. Vamos a empezar analizando cosas y operando. Si yo veo algo interesante, porque estoy en modo cazador, hoy sí. Os enseñaré algún trade que tengo abierto. Y por ahora todo tranquilo, todo bien. La sesión, además, hoy de Londres no ha sido tampoco muy... Hay ciertos días que la sesión de Londres es un poquito... O sea, que en ese aspecto hemos tenido un poco de suerte al poder abrir ahora la sala, porque ahora todavía queda chicha, queda trabajo, no se ha completado el rango, queda trabajo, queda tiempo. Y bueno, pues queda sesión, ¿vale? Así que focus, concentración y al lío. Lo primero de todo, siempre que vayamos a operar y a trabajar, es identificar debilidad y fortaleza, instrumentos, etc. Para mí, el euro, moneda líder del día, la moneda más fuerte del día de hoy, en este momento. Hola Manu, bienvenido. Por lo tanto, mi preferencia va a ser adquirir euros. ¿Contra qué? Buena segunda pregunta. El dólar está un poquito mezclado. Podemos analizar este tipo de información en la página, por ejemplo, de Finbiz de Futuros. El dólar está empezando el día un poquito bajista, canadiense bajista, el franco suizo un poco plano, el euro 0.30%, el kiwi muy débil, ¿vale? No necesitáis complicaros. Voy a ir analizando ahora par por par, Freddy, y enseñando los trades que yo ya tengo abiertos. Voy a ir, como veis hoy, con mucha caña, muy dinámico, porque la sesión está en funcionamiento y hay que estar muy concentrado, ¿vale? Porque la gente está operando, la gente tiene trades, el mercado se mueve. También es importante estar atentos a los índices, SP500 y compañía, porque estamos en un momento muy interesante, que es el máximo histórico, más histórico jamás hecho por el índice más importante de la Tierra. Prácticamente no, porque es el índice de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. 2958 es el máximo que tengo yo aquí, 79 en este CFD. Y gastando donde está el índice, ahí eso suele ser síntoma de que pronto, si no es hoy, tendremos algún movimiento fuerte o hacia arriba o hacia abajo. Puede quedarse aceptando un poco en esa zona, pero es lo menos probable, desde mi punto de vista aquí, por lo menos una rotura y bajada fuerte, una rotura directamente, con su retest, ya veremos. No me adelanto en nada. Buenos días, Andrés, Juan Jefferson. Vale, entonces voy a estar muy atento, porque la apertura ha sido hace nada, hace un ratín, hace prácticamente 30 minutos. Y está cocinándose, si os dais cuenta, un poquito de congestión ahí, ¿vale? Aceptación del precio en el medio, indecisión, no sabemos qué pasa. Estoy en una hora, la gente nueva que no entienda nada, que no se preocupe, se quede aquí conmigo, que poco a poco lo irá entendiendo, ¿vale? Una hora, SP500, H1. Y hoy a lo mejor paso un poco de vosotros, chicos, lo siento, si no, sé que os tengo un poco mal acostumbrados, porque siempre os tengo así, en brazos, como un bebecito así. Os cuido siempre, os contesto todo, os contesto todas las preguntas, pero hoy a lo mejor no os contesto muchas preguntas, si tenéis dudas, las podéis preguntar luego esta tarde, en la sesión de preguntas y respuestas que haré después. ¿All right? All right. Vamos a ver si sacamos algo, a ver si vemos algo, aunque la mejor actitud siempre es no tener ninguna expectativa. Cero expectativa, no necesito absolutamente nada del mercado. Si veo algo interesante, bien, si no, pues nada. No operar también es hacer trading, ¿vale? Importante. Estoy viendo el SP aquí, a ver cómo podríamos darle una zona de entrada. Un soporte aquí en 2948, esta zona. Está marcando un poquito... Estoy pro rotura, quizás, aunque veo probable que toque esta zona, al menos querer tocarla. Es el máximo histórico. Venga, hombre, no me digas que nos hace ilusión que toque y saque el máximo histórico. A mí me hace mucha ilusión. Pero antes, tengo que ver cuál es el índice más fuerte. Siempre es lo mismo, chicos. Vamos, si voy a comprar algo, quiero comprar el equipo más fuerte, siempre. Y en este caso, es el Nasdaq. Está más fuerte el Nasdaq que el SP500. Pero estamos más lejos del máximo histórico. Entonces, cambia la situación, ¿vale? Está un poquito más fuerte el Nasdaq. Hoy, que es el SP500. Pero es que el máximo histórico está en el SP500. Vamos a ver el Dow Jones Industrial Average. Que lo tenéis en Tickmill con el símbolo de US30. ¿Vale? Gracias por los likes. Ahora, 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 ahora lo veo, loro. Chicos, no puedo hacerlo todo a la vez. Relax. Voy a decantarme por el SP500, incluso estando un poquito más flojito que los demás. Simplemente porque creo que al estar más cerca del máximo, es probable que pueda acabar atrayendo ahí algo del precio. Y voy a poner una entrada con muy poco riesgo en un nivel 2948 que vea que tiene defensa. Y que mi stop loss va a estar en un lugar que tiene un sentido técnico, ¿vale? Si me saca es porque ha roto algo. Y puedo decir, ah, el precio ha roto algo, por eso me ha sacado. No pasa nada. Bien. All right. Te deseo mucha suerte, Andrés, con tus largos de EuroCat y EuroKiwi. Al menos has comprado el euro. Y eso es una buena decisión desde mi punto de vista hoy. Porque, técnicamente, el euro es la moneda que más fuerte está hoy. Y, por lo tanto, no es que lo diga yo, es que lo dice el mercado. Seguimos. Oh, si yen. Estoy observando el corto también de aquí. Vamos a volver a las divisas. Estamos observando el corto de Freddy, nuestro compañero Freddy. De Pound, dólar. Vale. Estoy viendo que el yen hoy está sufriendo un poquito. Principalmente parece que es un take profit. La gente está cobrando. La gente que ha estado vendiendo yenes durante la semana, pues hoy está cobrando un poquito. Esto es el índice del yen. Estamos unos días muy buenos. Es el futuro del yen, de la moneda. Está bajando hoy un poquito. Pero yo estoy aguantando todavía mis cortos. Sigo manteniendo cortos. No me importa comerme este retroceso. No tengo ningún problema. Porque, de hecho, estoy en una zona que me gustaría ahora añadir ventas. En breve. Con dólar, yen. Toda esta zona para mí sigue siendo zona de ventas. 107.80. ¿Vale? Este tipo de trading. Estoy haciendo swing trading. No me importa comerme los retrocesos. ¿Vale? Tengo dos ventas. Mi stop en una de ellas es 13 pips, que se va a convertir en prácticamente plano. Ya no tengo riesgo. Tengo mi entrada número 1 arriba. En esta zona. Entrada número 2. En esa zona. Bien. Y estoy buscando una tercera entrada. Estoy buscando repetir aquí o aquí. Bueno, más claro imposible, ¿no? Vale. Veamos qué pasa. Tenemos el 107.64. 6.5. Sé que voy rápido y sé que es un ejercicio duro de seguir. Lo sé. El 107.65. Dólar, yen. Una hora. Posible venta en esa zona. Posible resistencia. Si el precio responde. Pero me parece que lo va a romper quizás un poquito. Vamos a ver qué pasa. Voy a echar un vistazo al chat. Abraham, ¿cómo puedo ver los índices en el MetaTrader 4? Solo puedo verlos en la plataforma web de TickMill. ¿Estás seguro de que tu plataforma de MetaTrader es la de TickMill? Porque eso es importante. Que sea TickMill. Y tienes que ir a instrumentos. Observación del mercado. Control M. Abraham. Y aquí puedes ver los instrumentos que yo tengo seleccionados. En mi caso tengo los índices aquí puestos. Los índices importantes. Japón, Futsi, Ibex, DAX, Estados Unidos. ¿Cómo lo haces esto? Clic derecho. Mostrar todo. O en conjunto de símbolos. En símbolos. Y aquí seleccionas. Vas seleccionando los símbolos que quieres que te aparezcan en la plataforma. En la observación de mercado. Y ahí ya podrás elegir los índices y ver el gráfico del índice. ¿Vale? Correcto. Bien. Dejadme un segundo. A ver si tengo aquí las noticias. Bien. Perdonad. Estaba enseñando el corto. Estoy analizando este Fibo. Esperando un poquito a ver qué hace. Euro dólar. Tengo una compra en euro dólar también que voy a explicar ahora. El oro me está despidiendo. Un segundito, por favor. Vale. Seguimos. Escuchas bajito. ¿Queréis que lo suba un poco? Lo puedo subir un poquito. ¿Vale? Marichela. Lo he bajado un poco porque el micro se supone que ya está como súper limpio. Limpio, súper bien. Y no quiero tampoco destrozaros las orejas. Trabajo, cambio, intradía, swing. Si me toca pagar, encantado. Mentalidad positiva mientras siga mis reglas. Comenta Freddy. Quiero entender que estás dejando estas operaciones para largo plazo. Freddy, ¿es eso? Abraham, si estás con Tickmill, vas a Control-M, observación del mercado. Clic derecho. Le das a mostrar todo. O en símbolos, en Control-U, le vas a mostrar todo. Y añades todos los índices y añades todo. Y después, eliges. Y añades ese instrumento al gráfico. ¿Cómo? Puedes hacer clic y arrastrar aquí y soltar. ¿Vale? Hago clic y arrastro y suelto aquí. O puedes darle al Enter, como hago yo, que le doy al Enter al teclado. Y pongo el símbolo US500 y le doy al Enter. Y me lo cambia. Vale, es algo sencillo, práctico, que no voy a gastar tampoco más tiempo. Vale, perfecto. Hola, Oscar, Kevin. Volvemos al Euro un momento. El Euro. Me ha gustado esta compra del Euro porque estamos en preposible cambio de tendencia. Explico. Vamos a gráfico semanal. Euro, dólar. A ver, que estaba con el oro. El oro, lo sé, pero en realidad se parecen prácticamente. Son prácticamente iguales ahora mismo. El oro, en cuanto entraría. El oro y el euro. Fijaros. En 15 minutos. Euro, oro. Se parece un pelín menos. Ha tenido más debilidad esta mañana. Veo más fuerte al euro que al oro. ¿Vale? Pero está un poquito parecido. Si vamos al semanal, en el euro, dólar, podemos ver como el 13,35, el precio está encerrado, o en diario, me da igual, entre el 13,35 y el 11,86. En el momento en el que esto rompa aquí arriba, sería un cambio de tendencia en gráfico diario. ¿Vale? Entonces yo quiero estar atento y quiero estar un poquito, como comenté ayer, previsto antes de esa rotura y sin caso de que haga la rotura, estar antes comprado, antes un poquito antes. También por esa debilidad del dólar de estos días con las noticias. Pero si bajamos a 4 horas, podéis ver que tranquilamente, perfectamente, el euro dólar puede hacer un retroceso hasta el 12,75 antes de romper esa zona de arriba sin ningún problema. O sea, es algo totalmente normal que puede suceder. ¿Vale? Espero que estéis entendiendo esto. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, adelante. Mi entrada del euro es una entrada, un poquito de retest de estos máximos que ha roto. Ahora está cayendo, no tengo problema con eso. Mi stop es pequeño, voy a reducirlo también, voy a estar atento. Este nivel es importante, el 1,13, 0,8. Esta zona de momento me ha llegado a dar 30 puntos, pero estoy agresivo con el euro y lo voy a aguantar. Eso es, el lunes lo haremos. A mí me gusta el swing, ya os digo, o sea, estos son entradas que yo he puesto la orden limitada, he puesto la buy limit, me la da y ya está, y a ver hasta dónde me lleva. Lo importante aquí en este trade del euro es que yo quiero ver la rotura del 13,40. ¿Cómo puedo ahora protegerme un poquito de esto? Con un FIBO intradía, que es justo donde tengo mi stop. Mis riesgos son 12 pips, tengo 20 euros, 30 euros de riesgo, que es mínimo. Estoy feliz, contento y acepto mi riesgo, pero mi swing puede tener una opción a sacarlo con más distancia, como en el dólar yen. Bien, dólar yen, estoy esperando, no entre en el primer FIBO, como he dicho, porque mi zona más favorita es la zona del 107,8. Javi, no tengo ningún canal de señales, esto no son señales, esto es análisis de operativa por mi parte. El análisis es lo importante, si tú quieres usar el análisis que hacemos aquí para mejorar tu trading o lo que quieras, vale, pero las decisiones son tuyas, no son señales. Pues vale, Javi, no hay ningún canal, esto es abierto, no hay limitación, no se cobra a nadie dinero, aquí no hay marketing, no hay ventas, es un canal de educación gratuita para los clientes de TIC1000 y la gente que esté empezando con el trading y aunque no sea cliente de TIC1000, las puertas están abiertas, vale. Seguimos. Como he dicho, hoy os contestaré probablemente menos, haré menos caso al chat. Voy a seguir buscando oportunidades, un momento y analizando el euro dólar, viendo comportamientos, queda sesión y el rango no se ha completado en algunos pares. La cantidad media de pips, de puntos que suele moverse el precio. Hola, Johar, buenas tardes, bienvenido a Adrianson, welcome everybody. Estoy viendo como el 1.13.10 está aguantando bien en el euro, es una señal alcista para mí, una señal bullish alcista, un perin alcista, 13.10, el Fibo que he tirado desde aquí hasta aquí, aguanta correcto. Alright, de momento, paciencia, no voy a tocar nada. Estoy a la expectativa también del dólar yen, pound dólar. Vamos a ir al índice de nuevo, SP500. Tengo un buy limit, una orden de compra limitada en una zona cerquita aquí en el 29.48. A ver si me la quiere dar, con una expectativa de que al menos termine el día tocando en algún momento, en el 29.58. Hola, Oscar, y vamos a echar otro vistazo un momento al oro. Vamos a ver el oro. Gráfico semanal, necesito coger distancia. Bien, os voy a explicar varias cosas con el oro. Es un instrumento que está muy, muy manipulado, el oro, ¿vale? Se manipula mucho en cuanto a manipulación de mercado, quiero decir, de los productores, de los traders, de la gente que opera esto del oro, de las empresas que operan el oro físico. El oro es un producto que se manipula, tiene manipulación, porque no tiene tanta liquidez como otros instrumentos. Y se manipula, no hay nada de malo en ello, o sea, es algo que no podemos hacer nada, yo no puedo hacer nada, pero es así, ¿no? Quiero decir, tienen movimientos muy erráticos, no suele hacer, suele hacer siempre vuelve a la media. Entonces creo, pienso que por dada la personalidad, os estoy hablando de la personalidad del oro, lo más probable es que vuelva a testear mínimos y que baje otra vez a coger demanda, ¿vale? A coger compra. Es lo más probable lo que suele hacer el oro, no suele tener días de infinito para arriba y no mirar atrás. Lo digo ya, 1.375, esta zona de aquí es muy probable que el oro vaya a testear, va a coger compra otra vez, ¿de acuerdo? No tiene más misterio, o sea, ha hecho una rotura de una zona muy fuerte, muy magnífica, que ha tenido un día, una semana espectacular. Lo más probable es que baje a ver si realmente, hola chicos, ¿queréis comprar más en el 1.375 o no? Ya está, no hay más. El trading no necesita misterios, no hay trucos, no hay magia, no hay holy grail, santo grial... Hay trabajo, esfuerzo, disciplina, control del riesgo, etc. Entre el 1.365 y el 1.375, gracias por los likes, yo también os quiero, es mi zona favorita de compra posible soporte en el oro. Todo, alright, poco más, de momento no voy a comprar aquí nada. Hola Javi, vale profe, me gustan tus análisis, me crearé una cuenta en TechMill para poder trabajar mejor tu análisis. Javi, gracias por tus palabras, un abrazo fuerte y espero que puedas aprender aquí con nosotros. Jesús, máster, muchas gracias por enseñarnos a pecar. He mejorado notablemente en mi trading, hace dos semanas había perdido 60% y el día de hoy ya casi recupera el 80% gracias a tus clases. Gracias Jesús, un abrazo fuerte. Uf, hola Germán, Mario. Amigo, aproveche esta sesión porque las señales solo le enseñan a copiar y de esa forma difícilmente aprender a hacer trading. Es solo un consejo, eso es chicos. Por favor, no toméis esto como sesiones, tomarlo como... ¿Por qué el pavo este, el vato este loco quiere comprar aquí en esta zona? ¿Por qué será? Pues pensar en esto. Pensar en por qué está buscando estos... ¿Por qué hago las cosas? No las cosas que hago, no son tan importantes las cosas que hago, sino el por qué. Por eso intento explicaros lo máximo posible. Oscar, yo incremento en un contrato mi corto en SP con mucha moral. La moral y la fe es lo último que se pierde. Y la esperanza. Si te soy sincero, la verdad es que estoy buscando cerrar compras en el dólar yen, quizás, y añadir una compra aquí. Voy a cobrar arriba este contrato que tengo uno muy bueno. Dejadme un momento, voy a hacer mi trading, mi sesión, un momentito. Voy a poner mi stop del primer trade que tengo arriba, de 0.35 en el 107.70. Y fijaros que ahora otra vez parece que está empezando a rechazar a la baja. Esto es dólar yen, 15 minutos. El primer fibo fuerte que hay aquí, voy a estar atento. Para ver si mete otro suena a la baja. Después euro dólar, todo bien, todo correcto, porque está manteniendo el 1.13.10. No hay peligro. Y el SP500 estoy atento, estoy viendo a ver cuánto margen tengo, porque yo tengo un apalancamiento de 1 a 30. No necesito más. Y estoy esperando a ver si hace rotura, viendo el tamaño del lotaje, que voy a entrar teniendo paciencia, esperando. Porque tampoco veo que tenga hoy mucha prisa. No os dais cuenta de que tampoco está ahí como que no tira ni para arriba ni para abajo. No tiene demasiada prisa. Quizás cuando rompa se caliente un poquito. Cuidado, Oscar, ten cuidado. Al menos el stop es pequeño, pero esta zona puede hacer un breakout del infierno. Gracias, Javi. Espero que aprendas lo máximo posible, como he dicho, y que disfrutes. Cualquier duda, preguntas. Hola, Juan. Hola, Diego. Seguimos para bingo. ¿Qué más tenemos? A ver. El oro. Volviendo al oro, para terminar y zanjar el tema del oro. En gráfico diario, fijaros qué velas, qué zonas. He puesto un poquito parabólico, ¿vale? Esto no es sostenible. O sea, no siempre va a subir. Tiene que hacer pullbacks, el precio, retrocesos. Estoy marcando resistencias. Fijaros, 1.391. Resistencia importante en el oro, ¿eh? ¿De dónde viene esa resistencia? Del máximo del 16 de marzo de 2014. ¿Vale? De ahí viene. El que tenga dudas de todo esto va a Facebook, Ticmeel Español. Le da, por supuesto, a like y a seguir, si le gusta. Y le da a vídeos. Y en vídeos busca soporte y resistencia. Y verá por qué analizo, cómo busco estos niveles. Vídeos. Introducción al soporte y resistencia. Y veréis por qué saco este nivel. Entonces, si os fijáis, si os fijáis ahora, vemos ese nivel que he marcado. Vemos cómo la barra semanal, justo, está dejando la sombra y la mecha justo arriba. ¿Vale? Creo que se ve bastante claro, ¿no? Las mechas, las velas. Entonces, fijaros, ahora mismo estamos justo, justo ahí. 1.391. Ya está. Ya tengo un nivel que me ayuda a tomar mis decisiones. Mientras estemos por debajo, me puede llevar hasta el soporte siguiente. Si veo que empieza a rebotar otra vez para arriba aquí, pues me puede llevar hasta la siguiente resistencia. Ya está. Sin más. No os compliquéis la vida. La vida no está para complicársela, ni para sufrir, ni para estar dando vueltas, ni estresado por el trading. ¿Vale? Simplicidad. De momento yo me voy a esperar. Más opciones para hacer aquí análisis en el oro. La gente que esté estresada por el oro. Master, Master, analiza el oro. Tranquilo. Puedes tirar un Fibonacci del máximo al mínimo de esta bajada, que sea un poquito fuerte, y hacer lo mismo que comento. Si rompe arriba el 1.400, número redondo, ¿qué pasa? Mirad el precio también. No miréis solo lo que es el gráfico. No miréis solo las velas. Mirad también el precio. El precio, lo que es el numerito del precio. 1.400, una onza de oro en dólares. 1.400 dólares. Eso es psicológico, ¿vale? El precio. Mirad el precio también, el numerito. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Pagaríais 1.400 dólares por una onza de oro? Haceros esa pregunta. Seguimos, 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 seguimos. Vamos, chicos, venga. Estoy contento hoy por varios motivos, porque os voy a traer unas novedades estas semanas que vienen, que vais a gozar. Este vídeo, chicos, introducción al soporte y resistencia. No os lo perdáis, ¿vale? Es del año pasado, pero lo tenéis que ver, es fundamental. Os dejo el enlace en el chat. Hola, Camilo. Petróleo, Vite, ahora vamos. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás operando petróleo? Yo estoy aguantando en el corto, pero no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué hacerlo, Alejo. Incluso estoy tentado a cerrar y volver a entrar para añadir un poco más el lotaje, sacar mi trozo de arriba, 40 pips. Pero ahora es el peor momento para mí para cerrar, porque estoy en una zona de venta, piénsalo. No voy a cerrar ahora. Cerrar ahora es como comprar ahora, justo, cuando empieza ya a bajar otra vez, ¿no? Entonces protejo mis posiciones con los stops y a ver qué hace. Vamos a mirar el petróleo. Bueno, ahí te he dejado, a Piaro, te he dejado el enlace del vídeo de soporte y resistencia para que te aclares las dudas. Vamos a ver. Vamos a ir al petróleo, ahora vemos las posiciones. Crude Oil. Llevo diciendo un nivel desde hace tiempo también, el 55, 50. Estamos por debajo, por encima. Estamos por encima. ¿Cuál es la serie de máximos y mínimos, ascendente o descendente? Bueno, tenemos varios máximos descendentes y mínimos descendentes. Por lo tanto, la tendencia en semanal está un poquito, no está clara. Tiene tendencia a mantenerse en el medio. No hay que complicarse, el precio te lo dice claro. Por lo tanto, la idea será siempre adquirirlo en las zonas bajas y venderlo en las zonas altas. Esta es la idea. Cuando vemos este tipo de comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me atraviesa el Fibo de toda esta bajada, dos niveles que marco de aquí a aquí, con el retroceso de Fibo. Es una herramienta que tenéis aquí, perdonad, que tenéis aquí. Fibonacci es muy sencilla, muy fácil, no os compliquéis. Si yo veo que uno de esos niveles lo vuelve a atravesar desde la parte de abajo, pues es una zona interesante. 55, 50 en el petróleo. ¿Lo ha roto? Sí. ¿Estamos por encima? Sí. Pero ahora la pregunta es, ¿toda esta gente, todos estos vendedores que han estado vendiendo y empujando el precio aquí a la baja con fuerza, dejarán que esto suba mucho o en algún momento dirán, venga, que vamos a continuar bajando? Entonces necesito tirar otro nivel como referencia, otro Fibo, que es lo que a mí me gusta, lo que yo uso. Podéis usar otra cosa. Y veo que lo ha atravesado, por lo tanto estoy alcista, porque también el dólar está débil. Entonces como el dólar ha estado débil, pues, y el petróleo es como vender dólares en parte, porque tú vendes dólar y te dan petróleo, tú le das dólares y él te da petróleo, por eso se llaman los petrodólares. Por eso el petróleo está muy manipulado, por eso Estados Unidos controla el precio del petróleo, porque controla el precio del dólar. Entonces si tú controlas el precio del dólar, puedes elegir a cuánto vender los barriles. No es tan fácil como es, obviamente, porque al cambiar el precio del dólar, cambias otros productos que también están denominados en dólares, pero cuando compras y vendes petróleo lo haces en dólar. Esto es muy importante. White, gracias amigo mío, un abrazo fuerte. Gracias Julián. Gracias chicos, seguimos. No sé si seguirá alcista o no el petróleo, chicos, no lo sé. La tendencia ha estado bajista últimamente, pero sigamos el análisis, hagamos análisis técnico. El precio ha sido incapaz de hacer un nuevo máximo, ha roto el 55, estamos por encima de soportes que ha roto aquí. De momento yo quiero compra, pero voy a tener cuidado con las resistencias que haya. Para mí está para compra. Si bajo a 4 horas, lo mismo. Si bajo a diario, la serie ya es una serie alcista. ¿Por qué voy a luchar yo esto? Si está muy claro quién está ganando aquí, ¿no? Es que no sé por qué voy a luchar esto, ¿de acuerdo? Para mí compra. ¿Dónde? Pues en sitios que tengan sentido y pueda poner mi stop loss pequeñito. 56, 62. Esta zona de abajo ya ha funcionado, pero era lo más lógico. Toda esta zona de aquí es hasta el 55, 50. Si ya rompe el 55, 50, solo quiero ventas. Listo. Amigo, va de ir del verbo ir se escribe con V. Leonardo, ¿de acuerdo? Porque eso lo veo y me hace daño la vista. Me explota la cabeza cuando veo eso. Me saca de la zona. Lo siento. Y además, si lo tienes tan claro, Leonardo, pues vende y ya está. Y gana dinero. No pasa nada. Chicos, siempre que alguien diga, esto va a hacer esto, va a hacer lo otro, no sé qué, tal y cual, necesitar, me gustaría que dierais razones de peso, alguna razón, algún análisis, algo. Igual que hago yo cuando os digo, pues creo que va a subir o va a bajar por esto u otro motivo. ¿Bien? No, esto va a subir y ya está, y punto. No, tampoco es eso, ¿vale? Por favor, no pasa nada, Leonardo, pero te pediría que razones o que des alguna base para tu creencia de que el euro va a bajar. De hecho, está rebotando en el fibo perfectamente y, bueno, puede pasar cualquier cosa. A mí me da igual, o sea. Oscar, vamos a ver, Oscar, que nos comenta. La FED, el amigo Powell, el otro día dijo que va a hacer lo posible para mantener la expansión. Tatatatatatatata, tonterías. No va a decir que va a cortar el grifo y que caiga todo. A ver, está claro, Oscar, el miedo se extiende rápido como el fuego, está claro. Pero lo que no dice es que va bien, eso no lo dice la guerra comercial, ni caso. Lo de Irán, ni caso. A lo mejor le hacen caso todos de golpe y ahí está mi corto. Y por si fuera poco, cobrando swap. A ver, Oscar, es como te digo, me parece bien tu análisis geopolítico y social. Ahí está perfecto y fundamental. Estoy de acuerdo. De repente mañana sale Powell y dice, mira, Estados Unidos ahora mismo el paro, está en mínimos históricos. Tiene cosas muy buenas, ¿vale? Pero hay otras cosas que no quieren todavía meter ese miedo. Entonces, puede pasar lo que tú comentas. El problema está que una cosa es el precio y otra cosa es lo que haga luego. O sea, una cosa es esto que tú has dicho y otra cosa es el precio. A lo mejor lo hace, pero a lo mejor primero tiene que hacer la rotura arriba, va a romper a la gente y luego hace PIM. Es decir, en el trading 2 más 2 son 5 menos 1. Al final hace lo que tú pensabas, lo que tú querías, pero antes hace otra cosa. No quiero decir que este sea el caso. Es una lección además para todo el mundo, para toda la gente de la sala. No va en personal contra nadie, pero ni nada. Es simplemente que me ha pasado a mí mil veces como ahora, que dices, oye, esto mira, es que tiene una pinta de que se va a dar una lechita y al final se da la caída, pero primero me hace una rotura arriba y me rompe. Y luego me hace la caída. O hace otra cosa y luego me rompe. Solo digo que tengas precaución, porque ahora estamos muy cerca de máximo histórico y la gente se pone nerviosa cuando eso sucede. Gracias, Emilio, respondiendo a Alberto. Gracias por echarme una mano. Carlos, ¿usted cree que la noticia de ventas de viviendas de segunda mano influya bastante en el precio? No creo. Hola, Daniel, Wichichio. Seguimos. Bien, chicos, voy a volver otra vez a conectarme un poquito con el precio. Dólar yen se mantiene en resistencia. Estoy viendo que es posible que empiece la caída. El oro tranquilo. Va a un dólar tranquilo. Voy a revisar un poco todo. Dólar yen tranquilo. Ojo, el dólar contra el franco suizo, ¿eh? Que no ha tenido apenas recuperación aquí hoy. El dólar contra el franco. Ojo, se está alejando. Está aumentando la volatilidad, además. Gracias por los likes. Está aumentando la volatilidad de este señor, del dólar suiz, de este paciente. Ha roto una serie de mínimos ascendentes. Ya empieza a tener una serie bajista. Y pinta bien, pinta bien. La tendencia en diario ya es bajista. Pinta bien, chicos. O sea que... It's looking good. Bueno, Fernando, no quiero abrir ese melón. Porque si abrimos ese melón, el Deutsche Bank sí, vale un euro. Lo más probable es que valga un euro. Yo por un euro te lo compro. Pero, no quiero abrir ese melón, amigo mío, que si no, nos desconcentramos. Luego, al final de la sesión, si queréis, hablamos un poquito. Luego, la sesión de preguntas y respuestas, dentro de un rato, damos un descanso. Hablamos del Deutsche Bank, de la deuda, de la recesión, de la libra, la moneda esta que han dicho, la nueva moneda de Facebook, la criptomoneda. ¿Vale? Hablamos de eso un poco. Me preguntasteis el otro día. Y de cualquier duda que tengáis. Chicos, Dólar Suisse, empieza a aumentar un poquito la volatilidad, si os dais cuenta, ¿verdad? Estas velas son grandes, la serie es limpia, a la baja, ha roto niveles. Estaros atentos, puede dar un retroceso, una oportunidad de venta en la semana que viene. ¿Dónde? ¿En qué zonas? La zona del 98, 95. Es una zona muy interesante, 98, 95 aquí, para abajo. Estaros muy atentos. Buenas tardes, José. Dólar Suisse. Dólar contra canadiense, lo mismo. Oye, el dólar está un poquito en modo retroceso. Ojo, que no me quiero perder el SP500. Esto es trading en vivo, ¿eh? Por eso estoy mezclando, de repente analizo, de repente dejo de analizar, ¿vale? Ese trading en vivo. Entonces no puedo estar a todo. Dólar contra canadiense, gráfico semanal, dólar, cat. Chicos, interesante también este par, porque se aproxima a testear la zona de la estructura de la tendencia. Que es el 30,65. 30,65. Es un nivel que tiene buena pinta para ser testeado al menos, al menos ser testeado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la tendencia ahí cambia. Entonces es importante que entendáis que en estos sitios suele haber batalla, suele haber pelea. Es una zona de precio donde los compradores van a intentar mantener la tendencia alcista y los vendedores van a intentar cambiar esa tendencia, ¿no? Entonces, estaros atentos. Muy, muy atentos, ¿eh? Está bonito el dólar cat para posible cambio de tendencia en el 30,65. La semana que viene, ahora estamos en modo retroceso, me parece interesante, previo cambio de tendencia, antes de que ataque el soporte de abajo, el 30,65 que os comentaba, e intentar buscar quizás ventas aquí en esta zona, ¿vale? All right, ¿dónde? La zona del 1,33 y aledaños, toda esta zona. Vamos a volver un momento al SP500. Estos dólares vienen aguantando. Ahora parece que es un momento un pelín de descanso, se puede ver, se puede notar. Perdón, a ver que tengo aquí, me ha picado un mosquito aquí en la mano y estoy que no paro de rascarme. Como digo, en cuatro horas, el euro dólar y el SP están aguantando los dos bastante bien. Bien, ahora estamos viendo cómo el mercado llega un momento ahora a las cuatro y media, cuatro y cuarenta, que la gente se relaja. Mucha gente, sobre todo ya en Europa, está saliendo de los bancos, de la oficina, del mercado y podemos darnos cuenta. Se da uno cuenta, yo, hombre, llevo mucho tiempo mirando gráficos y lo noto, es algo también un poco subconsciente, pero me doy cuenta de cómo, de repente, en un minuto, estos euro dólares, ya la gente se empieza a aplanar un poquito, ya no hay estos vaivenes, estos, de repente, se relaja un poquito el precio, el mercado. Para, después, dar el último empujón cuando cierre Nueva York y vaya a Nueva York, Estados Unidos, son las diez y cuarenta horas Nueva York, cuando vayan cerrando los americanos. De momento yo tengo varias operaciones, esto está en rojo porque estoy al máximo de margen, estoy justo al noventa y seis por ciento, pasa un cuatro, tengo muy poco apalancamiento y eso me gusta, porque así controlo muy bien mi riesgo, pero aún así tengo mi beneficio sencillo de dos operaciones, dólar y en venta, euro dólar compra, veintitrés pips de euro dólar en verde, cuarenta y cinco pips en positivo con una de las operaciones. Y voy a esperar, si veo algo mejor, obviamente, cobro y empiezo a rotar mi riesgo, porque estoy viendo que el SP500 va a romper, probablemente vaya a romper el máximo, puede ser, aquí ya estoy viendo la entrada, ¿vale? Voy a comprar aquí un poquito, lo siento Oscar, he hecho take profit, va a ser un scalping pre-breakout, una rotura regalo, tipo regalo, me da igual la señal, la entrada, en realidad lo que me importa es, no me da igual, pero lo que me importa es el momento en el que la hago, es viernes, estamos a nada del máximo histórico y eso es miel para mí, es como miel, lo siento, perdón el que esté vendido, pero para mí eso es como una mielecita, dulce. Me gusta, me gusta eso que comentas, me gusta bastante eso que comentas, Juan. He visto algunas fórmulas parecidas, ahora lo voy a leer para que la gente lo tenga claro y lo vea. Dice Juan, ahora miro el de Euro, Kiwi, Emilio también. Carlos, para saber si el SP500 tendrá un día tendencial o lateral, Juan nos plantea una fórmula, una idea, ahí está el SP500 empezando a romper, entrará mucho mejor esta. Al precio, dice, tendrá un día tendencial o lateral, ¿cómo? Antes de la apertura, el precio máximo del día, se le resta el precio mínimo del día anterior, entiendo, y el resultado se multiplica por 100. Si el resultado es menos de 1, es día lateral, y si es más de 1, es tendencial. Me gusta, me gusta. He visto fórmulas parecidas y son interesantes, porque al fin y al cabo lo que queremos es tener algo que sea estricto, matemático, objetivo, que no sea subjetivo. Yo en realidad también lo que uso para estas cosas, Juan, uso el rango de apertura. Veo el rango de apertura y según el rango de apertura, según la acción del rango de apertura, y el tamaño, el número de pips, también me da bastante información, un poco más subjetiva, pero me da información sobre el tipo de día que podemos tener. Aquí la cuestión es bien diferente, no sé si sale más 1 o más de 1 o menos de 1, Juan, pero la cuestión para mí en el SP aquí, es que si voy aquí veo claramente que el precio en ningún momento ha dejado de hacer mínimos ascendentes. Y eso es más claro que el agua cristalina para mí. Es decir, no hay un mínimo inferior en ningún caso en una hora desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante, bastante tiempo. Te lo marco, ahí tienes 1, te puedo dar aquí un segundo y poco más, no hay más, hay 2. Y fijaros que los dos para compra, roturas falsas de la mini estructura intradiaria. O sea, no os digo nada, ¿vale? O sea, no necesitas llenarte la historia de gráficos. Es verdad que esto, claro, esto está limpio, obviamente. Está más limpio que una patena. Si esto estuviera así, sería mucho más sucio, mucho más complicado. Entonces, como veo que los mínimos son ascendentes, y arriba tenemos esto, que encima es el máximo histórico, pues, a ver qué pasa. Encantado, Oscar. Dice, no sientas nada. Dice, en caso de que rompa máximos, le ve, trato corto. Claro que sí, a ese te acompaño, a ese sí que te acompaño. Yo le saco un poquito la miel aquí y luego te acompaño en el corto. Sí, ya lo vi, Nathalie. Hola, Jesús. Vamos a ver el euro yen un momentico. Como dirían mis compadres colombianos. Un momentico. Me regalas un momentico y vemos el euro yen. A ver, el euro está fuerte. Os lo he dicho hoy, nada más empezar la clase, la verdad. Nada más empezar la clase lo he comentado. En la sesión de hoy, en el día de hoy, pero en la jornada, pero la tendencia es bajista, en realidad del euro yen. Hoy está fuerte, el yen está débil, el viernes, ha estado subiendo toda la semana, ha roto resistencia, como has dicho, Anthony, ya la está rompiendo. Y no solo eso, hay una información muy importante aquí, sobre todo en el euro yen, y es que está superando el rango diario y lo está extendiendo, está moviéndose más que la media habitual de pips. Por lo tanto, está extendiendo, eso significa que está bastante fuerte, yo no vendería ahora, tampoco buscaría una compra después de toda la subida que ha hecho de casi 100 puntos, a ver si empezamos a tener días así ya de 100 pips, porque la volatilidad últimamente era muy pequeña. Y poco más, yo no tocaría nada en euro yen, me viene bien para mi compra de euro dólar, o sea, confirma que el euro está fuerte. Estoy analizando el dólar del S&P 500, que va a ser una manera bonita de cerrar hoy y de terminar esta sesión de live trading. Estamos a puntito de terminar y cobrar ahí encima del máximo histórico. Qué bonito va a ser esto. Qué ilusión. Qué bonito. Qué alegría. No tengo ni idea, Javier, si te soy sincero. Ni la más pajotera idea. No lo sé, Javier. Esperad un momento, que es que quiero que veáis como esto es un momento muy importante. Estoy en un minuto. El S&P 500 ha roto y testeado de nuevo una mini línea de tendencia bajista que había aquí. El máximo histórico, el precio más alto jamás visto por este índice está aquí al lado. Más o menos este precio. Nos encontramos a 30 puntos, a nada, a 3 puntos. Entonces, ¿es muy probable que el precio lo toque? Es lo más probable. Y me gustaría que vierais cómo se comporta aquí, cómo se acelera. Y no sólo me gustaría que lo vierais, también me gustaría ahora que pensarais, que sintierais cómo me puedo sentir yo, por ejemplo, si he vendido y tengo mis toblos aquí. Encima del máximo histórico. ¿Vale? ¿Qué sensación tendría si tengo mis toblos ahí? ¿Me saldría ahora? ¿Me esperaría a que lo toque? ¿Vendería más? También la situación contraria. ¿Qué piensa la gente como yo que ha comprado y tiene el take profit aquí arriba? ¿Me esperaría? ¿Compraría más? ¿Cerraría? Quiero que os pongáis en el lugar de esos participantes. Poneros en su piel, en sus zapatos. A mí me daría más miedo estar vendido, la verdad, cerca del máximo histórico. No es que la compra sea tampoco una cosa que vaya a romper y a continuar. Mi expectativa de hecho es que lo toque y luego caiga, es cierto. Tengo más esa expectativa a que continúe, pero estaría más nervioso si tuviera el stop aquí y hubiera vendido yo. Estaría un poco más nervioso. Muy buena pregunta también, Freddy. Esa también es la situación que hay que pensar. ¿Qué haría una persona que lleva comprado mucho tiempo y lleva mucho beneficio? Todas esas preguntas quiero que os las hagáis. Ese es el valor, la calidad que se aporta aquí. Los dibujitos, los indicadores, no sé qué, tal y cual, eso no es tan importante. Alguien que haya comprado por aquí, por esta zona, lleve sus bastantes puntos, su dinerito y diga, ¿qué hago? Cierro. Es que aquí es una zona que, ojo, puede caer muy rápido y puede cerrar. Pero eso, ¿pararía el precio? Podría parar el precio y darse la vuelta. Podría. Pero es que fíjate, es que está tan, tan, tan ahí, tan rico, tan aceptándose, tan... Vamos, yo me voy a esperar. Euro dólar, empieza a proseguir al alza también, buena señal. Me habéis pedido el KiwiCat. Yo no sé por qué operáis estos instrumentos, que no lo tengo ni puesto. Yo no sé por qué operáis estos instrumentos, donde siempre va a ser un spread, va a ser peor, aunque en este caso, fíjate, TickMeat lo tiene más o menos aceptable, un pip, más o menos, 0,9, 0,8, lo tiene aceptable, depende del momento, pero no entiendo por qué queréis operar estos pares que entraría. KiwiCat va a depender del dólar cat y del KiwiDollar. Van a tener casi más peso en este par, van a ser los que juntos hagan que este par se mueva de una manera u otra. O sea, que no, ¿entendéis? No tiene la liquidez y el peso que van a tener esos otros instrumentos, ¿vale? ¿Quién me lo ha pedido esto? Camilo. No sé por qué. Dame una respuesta. Pero, aparte, es que no voy a operar esto y si lo operaría buscaré siempre la tendencia, va a ser bajista. Aquí para mí buscaría solo ventas, estamos en un momento en el que quizás pueda hacer una rotura falsa del mínimo, mínimo anterior importante, 86,90, pero para mí yo solo quiero ventas, estos pares los operaría sobre todo para swing, para tendencias de más largo plazo. Eso sí, pero en diario cuatro horas. Para hacer intradía no tanto. Pues mira, hay una zona de venta, no está tan sucio la verdad en este caso, ¿vale? Te estoy echando un poco la bronca pero no está tan mal, ¿vale? El 0,6895, sobre todo atento del 0,70, 0,87, perdón, 0,87. 0,87. 0,8689, 0,87. Esta zona, para mí, es una zona interesante de resistencia en el KiwiCat, en FD contra el Cat, que puede ser bajista, ¿vale? Camilo, All right. Hola Luis, si me da tiempo, sí. Totalmente de acuerdo, Óscar, o sea, es lo que os digo, ¿qué es lo que estáis hablando? Freddy lo tiene claro, Juan dice que posiblemente recojan beneficios, estaba haciendo las preguntas pertinentes para ver que si os estabais haciendo el ejercicio que he propuesto, veo que algunos de vosotros sí, sobre todo la gente que tiene dinero metida. Freddy lo tiene claro, yo no lo tengo tan claro, yo si estuviera comprado desde hace mucho tiempo en estas zonas, yo me esperaría a ver el cobre, o sea, me esperaría a cobrar, vamos, a ver el breakout, estaría, me da igual, arriesgar, obviamente subiría mis stops, no voy a, pero estaría por aquí, por esta zona, y diciendo, bueno, si rompe, genial, no estaría muy preocupado, si empieza a caer, cerraría, claro, eso sí. Como dice Óscar, no lo tiene claro, porque también está muy, muy, está muy bonito, muy limpio, y también ya sabéis que a veces los trades más bonitos y más limpios y más no sé qué, y más y tal y cual, son luego justo los que peor funcionan, ¿vale? Porque esa es la trampa y el truco del trading, ya lo sabéis, la magia secreta, queréis que os cuente el secreto del trading, ¿vale? Buenos días, Marta. Diego, un abrazo fuerte compañero, espero que estés bien, te mando un súper abrazo, amigo mío. Vale, de momento poca cosa, es el momento en el que la gente en Nueva York se baja a por el bocata de Pastrami, a por el sándwich de Pastrami, a por el hot dog, bajan ahí a la calle, a la quinta avenida, a tomarse un hot dog, un perrito, un frappuccino en el Starbucks, y luego suben otra vez a la piscina. Por lo tanto, es el momento de mi descanso, de mi break. Chicos y chicas, tenéis mis posiciones claras, dólar, venta, euro, dólar, compra, SP500, estoy comprado. Voy a esperar, tener algo de paciencia, el euro está aguantando bien, Ossi, el australiano, está fuerte, está empezando a estar fuerte también, me habíais pedido euro, Ossi. Cuidado. Marta, lo siento corazón, estoy terminando la sesión. Euro contra australiano, cuidado aquí en el 382. Euro fuerte, sobre todo contra el yen, ¿vale? Si alguien no tiene posición, y quiere intentar a lo mejor adquirir algo, o buscar algún soporte, que pueda dar una entrada, en el euro yen quizás, 121. 6,20. Carlos, hoy el euro está fuerte, el Ossi, el Kiwi débiles, ¿qué opinas de Paris, Euro Ossi, Euro Kiwi? Bueno, no es tan mal, pero porque la tendencia, está cambiando, Euro Kiwi, estoy en gráfico semanal, ¿vale? Euro contra el neozelandés, semanal, Euro Kiwi, no es tan mal, me placen, pero tampoco, como últimamente no han estado tampoco muy fuertes, está empezando ahora a despegar, Alejo, parece, están empezando a despegar las tendencias, del euro Kiwi, y del euro, hola, Ossi, sobre todo del euro, Ossi, el euro contra el australiano, el euro, Ossi, Australian dollar, Ossi dólar, está empezando a despegar, ¿te das cuenta? No sé si te das cuenta de que está empezando a despegar aquí la tendencia, y es interesante, ¿vale? Para compra, para swing trading, o tendencial incluso, son unos valles muy fuertes, y rotura espectacular, de momento parece rotura seria, chicos, al oro, ¿eh? 6, 2, 40, nos vemos en un ratito, Fernando, vamos a hacer un descanso todos, que yo creo que lo necesitamos, chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, como siempre, el secreto del trading es que no hay secreto, trabajo duro, esfuerzo, sacrificio, disciplina, control del riesgo, etc, 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 y recordar, sí, el trading nos está pasando un mal momento, un mal camino, es complicado, es un camino duro de piedras, no os preocupéis, nos pasa a todos, tener en cuenta que los caminos más hermosos suelen llevarnos a los, los caminos más difíciles, perdón, suelen llevarnos a los destinos más hermosos, ¿vale? Muy bien, Marta, un placer, Von Mills, hola hermano, el otro día dijiste que el bitcoin era para venta, no dije eso, si ves el vídeo, la verdad es que no dije eso, dije que siempre y cuando nos encontráramos por debajo del 382, de todo el fibo bajista, que creo que era el 9, vamos a verlo, por favor, siempre y cuando que una condición se mantenga, entonces sí querría venta, que para mí estaba globalmente bajista, pero que podría seguir subiendo sin ningún problema, así que nada, me alegro mucho, vamos a mirarlo, porque claro, el dólar está débil y está subiendo, es lógico, pero no me sigue gustando tampoco para un swing de largo plan, para cerrar la sesión voy a hacerlo con esto, no por nada, sino porque está interesante, aquí está el bitcoin, se está acercando a un punto que es el 10.000, que es un nivel que es muy interesante, número redondo, si vamos a gráfico semanal, para mí sigue estando burbuja, que bueno, hizo daño, yo tiro mi fibo bajista, del máximo de la burbuja al mínimo anterior, se puede ver claramente que, además lo bueno es que está grabado, lo bueno está en la hemeroteca, que ya ha roto el 382, por lo tanto, para mí, yo quería venta en el 9532, siempre y cuando que el precio se mantuviera por debajo del 9532, y yo observara, obviamente que el precio empieza a cambiar la serie, no en intradía o en 5 minutos o en M15, entonces sí que me hago venta, 1.000, nunca he dicho que vendáis nada, ni bitcoin, ni nada, nunca lo he dicho y nunca lo diréis, si lo digo, no me hagáis caso, alright, en el momento en el que esto rompe, en una hora, ayer, el nivel que yo comento, no hay ninguna venta, por ningún lado, es probable que testemos el 10.000, mientras sigamos por encima del 9532, solo quiero compras de bitcoin, en el caso de que tuviera que elegir un trade, y es más, si el dólar está de ahí, alrighty, bueno, espero que esta sesión os haya gustado mucho, gracias amigo Marley, Diego, ¿en qué tiempo es recomendable ver una aceleración de tendencia rápida? Pues depende del tiempo, si es una tendencia de diario, semanal, pues en 4 horas, si es una tendencia de 4 horas, pues en 15 minutos, no, que me ha hecho gracia, como lo has puesto, me alegro, no me dejáis irme, que el yen está débil hoy, os lo estoy diciendo, por eso he cerrado hoy un trozo, y me he ido al SP500, que está a puntito de romper el máximo, a puntito, no me lo quiere dar, porque estoy con el dólar yen vendido, voy a ajustar aquí ahora un par de cosas, voy a esperar, la verdad es que es zona de venta en el dólar yen, pero, estamos atentos que el yen hoy está sufriendo, ¿vale? Antes se podía operar Bitcoin en Tickmill, ahora ya no, gracias a ti Bon Mills, es un placer, me alegro de que sacares dinero con eso, exacto, nada de señales chicos, eso es así chicos, no hay señales, ahí Marley tiene toda la razón, ¿vale? Amigos y amigas, ha sido un verdadero placer como siempre, vamos a hacer un pequeño descanso, y a las, en cinco y media seis, no os prometo nada, voy a intentar empezar, a las seis, menos cuarto, cinco y media seis, ¿vale? Estaré aquí con vosotros, para cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, que necesitéis, cualquier cosa, sesión abierta de preguntas y respuestas, muchas gracias, a todo el mundo, que nos ve en directo y en diferido, por supuesto, agradecer a Tickmill, que es el broker de confianza, que patrocina estas sesiones, si no tenéis vuestra gorra, andaros listos, buen trading, controlar el riesgo, controlar, vuestra psicología, seguir el plan, no penséis en dinero, pensar en hacerlo bien, largo plazo, y nos vemos dentro de un ratito, muchas gracias a todos, un beso, un abrazo, hasta ahora chicos, buen trading, cierro la sala, chao, chao. Gracias.